¿Qué es la miel congelada? ¿Cómo le daba un bocado a esta sustancia viscosa que salía como pasta de dientes de la botella? No voy a mentir. Eso fue bastante refrescante, expresó el tiktoker en el vídeo. Sin embargo, la situación no terminó ahí, pues, debido a lo viral que se hizo el clip, Dabeidos comenzó a realizar experimentos con la miel congelada, añadiendo colorantes e incluso maicena. Así fue como nació la tendencia que ya ha obtenido más de 900 millones de visitas. Y como todo lo que se hace viral en tiktok, no hay quienes han tachado este reto de peligroso y alarmante, por lo que la duda sobre si realmente es seguro hacerlo o no, no ha dejado de surgir en las redes sociales. Consumir azúcar en exceso es malo y perjudicial para la salud, especialmente si ingieres toda una botella de miel tú mismo. Y es que, según la base de datos de nutrición de Luzda, una sola cucharada de miel contiene alrededor de 63,8 calorías y 17,2 gramos de azúcar por sí sola. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda limitar la ingesta diaria de azúcar a 36 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres y niños de entre 2 y 18 años. Si deseas hacer el Frosenone y Chayenge, debes de tener en cuenta que consumir tal cantidad de azúcar puede ocasionarte una diarrea inmediata y dolores de estómago a corto plazo, mientras que existe un mayor riesgo de contraer caries o alguna enfermedad derivada del azúcar a largo plazo. El Corndrill Chayenge fue una tendencia peligrosa que surgió en las redes sociales donde las personas intentaban comer una mazorca de maíz colocada en un taladro eléctrico. El desafío consistía en encender el taladro para ver cuánto tiempo podían sostener la mazorca giratoria y comerla sin lastimarse. Sin embargo, este desafío resultó ser extremadamente peligroso, ya que muchas personas sufrieron lesiones graves en la boca y los dientes debido a la velocidad y la fuerza del taladro. Por lo tanto, es importante evitar participar en este tipo de desafíos que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud. El Corndrill Chayenge desafío de la espalda que cruje fue una tendencia preocupante en las redes sociales en la que las personas intentaban hacer crujir su espalda de formas poco convencionales y potencialmente peligrosas. Este desafío podía incluir técnicas como hacer que otra persona te cargue y te gire bruscamente, saltar desde alturas peligrosas o utilizar objetos contundentes para aplicar presión en la espalda en un intento de producir el sonido de crujido característico de las articulaciones. Sin embargo, estas prácticas pueden ser extremadamente riesgosas y pueden provocar lesiones graves en la columna vertebral, los músculos y las articulaciones. Es importante recordar que cualquier intento de manipular la espalda para que crujan las articulaciones debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado, como un quiropráctico o un fisioterapeuta, para evitar lesiones graves. Participar en el Backcatchayenge puede resultar en daños físicos significativos y no se recomienda en absoluto. El Backcatchayenge fue una tendencia alarmante en las redes sociales en la que las personas intentaban hacerse orinar encima de sí mismas y luego compartían videos o imágenes de este acto. Esta tendencia, además de ser extremadamente desagradable, promovía comportamientos insalubres y humillantes. Participar en este desafío puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental, además de generar vergüenza y humillación. Además, puede promover una cultura de burla y falta de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es importante comprender que participar en este tipo de desafíos no solo es desagradable, sino también potencialmente dañino tanto para la salud como para el bienestar emocional. Es fundamental promover comportamientos positivos y saludables en línea y fuera de ella. La fase Backcatchayenge fue una tendencia peligrosa que surgió en las redes sociales, donde las personas intentaban aplicar cera caliente en sus rostros y luego retirarla rápidamente, similar a un tratamiento de depilación con cera, pero en este caso, aplicado en el rostro. Este desafío era extremadamente arriesgado, ya que la cera caliente puede causar quemaduras graves en la piel delicada del rostro, además de otros daños como irritación, enrojecimiento e inflamación. Además, la piel del rostro es especialmente sensible y propensa a sufrir daños, por lo que este tipo de experimento casero puede resultar en lesiones graves y cicatrices permanentes. Es importante recordar que la depilación con cera debe realizarse por profesionales capacitados y en áreas específicas del cuerpo, siguiendo las instrucciones y precauciones adecuadas. Participar en desafíos como el fase Waxchayenge puede poner en riesgo la salud y la seguridad de uno mismo. El Gorilla Gluechayenge fue un incidente que se hizo viral en las redes sociales en febrero de 2021. Una mujer llamada Tessica Brown aplicó Gorilla Gluechayenge, un adhesivo extremadamente fuerte diseñado para pegar objetos, en lugar de su spray para cabello habitual. Esto ocurrió porque se había quedado sin spray para cabello y pensó que el Gorilla Gluechayenge sería una alternativa. Después de aplicarlo, descubrió que el adhesivo se adhería firmemente a su cabello y no se podía quitar fácilmente. Tessica compartió su experiencia en las redes sociales pidiendo ayuda. Su publicación se volvió viral y recibió una gran atención mediática. Finalmente, tuvo que someterse a un procedimiento médico para que le quitaran el adhesivo de su cabello de forma segura. El incidente destacó los peligros de usar productos no destinados para uso personal en el cuerpo. Intentar replicar este desafío o cualquier otra acción similar podría resultar en lesiones graves o daño permanente. Por lo tanto, es importante usar los productos según las indicaciones del fabricante y buscar ayuda profesional si surge algún problema. ¡Gracias! 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 En lo que solo se puede describir como un acto macabro y poco ético, vídeos de tiktokers bailando sobre las tumbas de las personas han aparecido en línea. No está claro si este es supuestamente un nuevo desafío o solo unas pocas personas en el trabajo, pero es bastante inquietante de todos modos. A lo largo de los años, se han levantado varias banderas rojas en las redes sociales sobre el tipo de contenido que tiktokers publicó para las vistas, siendo la última la gente bailando en o al lado de las tumbas del difunto. La parte más angustiante del vídeo es el hecho de que, aparte de los adolescentes, también se puede ver a los adultos bailando en la parte superior de las tumbas. Esto no solo es irrespetuoso, sino también peligroso, ya que alienta a los jóvenes y refuerza la creencia de que esto es aceptable. Una generación más joven de tiktokers están viendo los vídeos y es posible que también quieran probar el desafío por sí mismos. Esto no solo puede causar una reacción violenta severa en las redes sociales, sino que también puede tener consecuencias en la vida real. Es evidente que la mayoría de los usuarios no están satisfechos con las personas que bailan en lápidas. Si bien tiktok puede ser un lugar divertido para publicar contenido para mostrar talento o arte, algunos usuarios lo están llevando demasiado lejos. A partir de ahora, no está claro qué provocó este desafío o incluso quién lo inició. El Body Checking Challenge es una tendencia alarmante que ha surgido en las redes sociales, particularmente en plataformas populares entre adolescentes y jóvenes. En este desafío, las personas comparten imágenes de sí mismas, mostrando su cuerpo y solicitando comentarios o calificaciones sobre su apariencia física. Esto puede implicar una comparación de sus cuerpos con los de otras personas, la búsqueda de validación externa o la exposición de posibles inseguridades sobre su apariencia. Este desafío puede tener consecuencias negativas para la salud mental y emocional, de quienes participan en él y de quienes lo ven. Puede fomentar la insatisfacción corporal, la comparación poco saludable y la búsqueda de validación externa en lugar de cultivar una autoimagen positiva y una relación saludable con el propio cuerpo. Es importante fomentar un ambiente en línea que promueva la aceptación de la diversidad corporal, el amor propio y la autoestima positiva. Participar en desafíos que fomentan la crítica corporal o la comparación no es saludable ni beneficioso para nadie involucrado. Gracias. 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 Gracias.